Y su amor los unió en el altar y su boda le dio la vuelta al mundo. Oscar Sosa nos cuenta por qué muchos se escandalizaron al verlos como marido y mujer. Nuevamente quedó demostrado que las apariencias engañan y que el amor no tiene edad. Así le pasó a una pareja en México que decidió sellar su compromiso, casándose como Dios manda. Sin embargo, su boda rápidamente paralizó las redes sociales y no precisamente por la celebración que duró dos días o el traje que usaron los novios. Tras las fotos del matrimonio y la fiesta, las críticas nos hicieron esperar, pues resulta que Jonathan, el novio, parecía un niño que no pasaba de los 10 años y su esposa, una mujer mayor de edad. Muchos usuarios sorprendidos y molestos comenzaron a juzgar a la feliz pareja y hasta a sus padres por permitir que se casaran. Algunos lo calificaron como una ofensa y una falta de respeto, otros que eran un matrimonio arreglado y los más rigurosos llegaron a decir que los padres del novio lo habían vendido a la familia de la mujer. Pese a los comentarios, los enamorados legalizaron su compromiso en una notaría civil donde el novio decidió revelar su secreto. Como todo un adulto responsable, Jonathan, que en realidad tiene 19 años, confesó que su apariencia infantil es producto de una extraña enfermedad y que a pesar de ello, su novia lo aceptó y le dio el sí para toda la vida. Oscar Sosa, Noticiero Estrella TV.